Para dar forma al Barro se necesita tener un don Si bien se requiere de alrededor un mes Para aprender a crear objetos y piezas De este material, el secreto de la creatividad Se hereda de generación en generación Se mantiene y se conserva Como un legado familiar Tengo sobrinos Profesionistas, gracias Al barro, gracias a la artesanía Ellos trabajaron Para poder estudiar y salir adelante Y seguimos nosotros Pero otras personas, pues yo creo que ya No están interesados en esto Claro ejemplo es la señora Maura Enedina Enríquez López Artesana que comenzó a trabajar el barro Desde los ocho años Actualmente, con 73 años de edad Se define como una pionera, junto con su familia De este arte característico de Santa María Atzompa De acuerdo a su experiencia, detrás de las figuras de barro hay todo un proceso El cual comienza con la extracción de la tierra El lugar de donde se obtienen son unas minas Así, sin mezclar con algún otro material Ya sea conservador o colorante El barro llega directo a las manos de los artesanos Quienes se encargan de moldearlo solo con agua Y la ayuda de una hoja de alguna planta Cuya textura suaviza el barro Y remueve impurezas Tenemos minas en el pueblo Pero fuera del pueblo Y hay mineros trabajando Y ellos nos venden el barro Los tres barros que utilizamos para hacer nuestras artesanías El golpeteo es leve, con ritmo Sobre una base giratoria Hecha de barro y colocada sobre un banco de metal En este punto, comienzan a trabajar la imaginación Y la creatividad del artesano Las manos solo obedecen Hoyas, cazuelas, percheros, aretes, vajillas o animales de fantasía Son solo algunas de las cosas que los expositores Ofrecen al turismo local, nacional e internacional Que, en tiempos recientes Ha abandonado su interés en piezas de este material ancestral Ventas bajas y poca afluencia de turistas Son parte de los síntomas que padecen inmuebles Como el mercado de artesanías La Asunción Ubicado en Santa María Atzompa En donde a pesar de ser productores, fabricantes y comerciantes directos Los locatarios señalan que desde hace tiempo Han visto como sus ventas van a la baja Aquí es una unión de mujeres artesanas No es un tienda Así que digamos Por eso todos tenemos dirección Y por si alguien quiere por mayoreo Nos visitan en nuestros talleres Con imágenes de Pablo Cruz Informo para MVM Televisión Eric Ríos ¡Gracias! Gracias por ver el video.